Para el próximo sábado está preparándose una invitación a chicos de 6 a 19 años. Bueno, que no hayan hecho básquet nunca, que si quieran arrimar al club, vamos a hacer una charla, los entrenadores, los jugadores de la primera división, que son muchos chicos formados de las inferiores de acá del club. En este caso Tommy Martino empezó a los 4 años acá, muy chiquitito. Y bueno, se los invita a todos los chicos de entre 6 y 19 años que quieran participar, no es una prueba de jugadores, es una prueba o una invitación a que vengan chicos a sumarse al básquet. Esa es la idea. Para una prueba de jugadores hay que hacer algo más amplio. Van a venir varios jugadores de la primera división, van a compartir un rato, vamos a ver si hacemos algunas cosas, algunos fundamentos que muestren los chicos, que compartan con los chicos que vengan. Esa es la idea. Entonces la idea es sumar más cantidad de chicos y tener todas las categorías con más cantidad de jugadores. Yo estoy a cargo de todo el básquet de inferiores, de 6 a 19 años. Son las categorías escuelitas de 6 y 8 años, pre-mini que son 9 y 10 años, te aclaro para que sepan, mini-basket los de 11 y 12 años. Después están las categorías U13, U15, U17 y U19. De esas las tenemos todas completas. Y la idea es que se sigan sumando chicos, que es un deporte muy lindo el básquet. Y que ahora con este pre-federal que se ha hecho una movida bastante grande, pienso que va a haber mucho más entusiasmo también. La gente ha respondido un montón a la cancha. La verdad que está bárbaro todo esto. El día sábado a las 10 de la mañana, acá en nuestra cancha, en la calle Belgrano 546, todo chico que quiera venir a pasar un rato, a compartir con los jugadores de la primera división, algunos también inferiores, por ahí que vengan. Y bueno, que vengan a ver lo que es el básquet, porque hay gente que no conoce bien el básquet, entonces que sepan qué es lo que estamos haciendo. Gracias. Gracias.